Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de Substance Painter Hoy estamos en el tutorial avanzado, bueno, avanzado Vamos a decir que hoy vamos a ver herramientas más avanzadas que el otro día Que vimos un poquito las básicas, vimos un poco la interfaz de Substance Painter Con lo que también deciros que las cosas que vimos el otro día no las voy a volver a explicar Así que tenéis un vídeo para que no sea muy largo este tutorial Quiero pasar ya de largo lo que explicamos el otro día, ¿vale? Entonces, para empezar ya con el tutorial, vamos a crear un nuevo archivo Que esto ya lo vimos el otro día, elegimos esto mismo Seleccionamos el pantalón también del otro día, voy a coger el mismo modelo Y voy a añadir aquí los mapas bakeados que también hicimos el otro día, ¿vale? Así que todo esto ya está hecho Añadimos, ok, se carga aquí el pantalón Vale, perfecto Empezamos con algo nuevo Cuando hemos bakeado ciertos mapas, ¿vale? Como vimos el otro día, podemos cargarlos en esta parte de la derecha de aquí ¿Para qué cargarlos? Para que se vean todos los mapas aplicados a nuestro modelo Por ejemplo, normal map Pues tenemos aquí todos los mapas que he importado ahora mismo, ¿vale? Pues normal map es este Como podéis ver, pone pantalón normal mesh, ¿vale? Le damos a este y como veis se ha aplicado el normal map a este pantalón Y ahora vamos a añadir los demás Por ejemplo, el thickness, si no me equivoco No, este es el curvature, este el thickness Tranquilos, ahora se verá mejor Positive map es este, si no me equivoco Sí, el curvature es este El ambient occlusion es este Y creo que ya... Y este, ¿vale? No hay pérdida porque como veis en el mismo nombre Sale pantalón normal Pantalón world Pantalón ambient occlusion AO es ambient occlusion Pantalón curvature Pantalón position Y pantalón thickness, ¿vale? O sea que no hay pérdida en cual colocar donde, ¿vale? Perfecto, entonces Nuestro pantalón está listo para empezar a texturizarlo El otro día vimos como se manejan las capas Como son los... Que son los fill layers Como es una capa normal Como se puede pintar Tipos de pinceles Vimos todas esas cositas, ¿vale? Pero hoy vamos a ver efectos automáticos que hace el programa Que están geniales, ¿vale? Entonces, por ejemplo Vamos a añadir un fill layer, ¿vale? Con este botecito de pintura que vimos el otro día Y vamos a añadir materiales Materiales aquí Añadimos, por ejemplo, un plástico Voy a hacerlo con colores muy llamativos Para que se vea lo que quiero decir, ¿vale? Ahora voy a duplicar este layer ¿Con qué duplico? Con control D Le damos control D Y sacamos dos layers del mismo color Y del mismo material, ¿vale? Le voy a cambiar el color en las propiedades Estas son las propiedades del material Le voy a cambiar el color, ¿vale? Por ejemplo, color... Algo muy chillón Venga, rosa, ¿vale? Color rosa Que se vea muy chillón Y por ejemplo, hay un efecto que todo el mundo usa muchísimo Y es el efecto de desgastar las esquinas Por ejemplo, tenemos un arma, ¿vale? Y el arma tiene todas las esquinas desgastadas Evidentemente, hacer todo eso a mano Conlleva muchísimo tiempo El ir con un pincel todas las esquinas a mano Tal, lleva mucho tiempo Entonces, Substance Painter nos proporciona una serie de herramientas Que están muy, muy, muy bien Entonces, para hacer esto automáticamente Lo primero que tenemos que crear aquí Es una máscara Si le damos clic derecho sobre el material Podemos añadir una máscara blanca O una máscara negra, ¿vale? La máscara negra lo que nos hace es tapar todo el material O sea, todo el material se vuelve negro Como veréis ahora Y se ve el azul O sea, que es el material de abajo Porque esto todo es negro Vale Si quiero que se vea una parte de rosa No tengo más que coger un pincel Coger el color blanco que tengo seleccionado ahora Y pintarlo Tener en cuenta que ahora no estoy pintando de rosa el modelo No estoy pintando de rosa Lo que estoy haciendo es pintar la máscara de blanco Para que se vea en ese trozo el rosa ¿Vale? O sea, no es lo mismo hacer esto Que crear una nueva capa Y pintar esa capa Bueno, más o menos Tampoco voy a coger ahí Y pintar esto de rosa Sé que el efecto parece el mismo Pero no es el mismo Aquí estamos pintando una capa de rosa Pero aquí estamos teniendo una capa entera de rosa Y pintando la máscara de blanco Para que donde está el blanco Como veis ahí hay una línea donde está el blanco Se vea lo rosa ¿Vale? En todo momento Voy a eliminar esto En todo momento podemos toquitear esta máscara Sin que afecte a este color ¿Y qué es lo bueno? Bueno, después vamos a ver con otro Z ¿Por qué hago yo? ¿Por qué uso este método yo? Porque aquí Una vez que pintas Ya está pintado No hay vuelta atrás En cambio aquí Como estamos pintando la máscara y no el color Puedo volver al material en cualquier momento Y cambiar el color que quiera ¿Vale? Porque lo que estoy pintando es la máscara No estoy pintando el color Eso es lo importante ¿Vale? Que quiero que entendáis ¿Vale? Sabiendo esto Hay unos efectos automáticos Le vamos a dar black más de nuevo O sea, vamos a pintarlo de negro todo Hay unos efectos automáticos Que yo por ejemplo Si quisiera que las esquinas fueran rosas O que estuvieran desgastadas Pues tengo que ir con el pincel Por las esquinas Bueno, esto en plan bien, ¿eh? Por las esquinas Pintando las esquinas Ta, ta, ta Bueno, todo esto, ¿no? Ya sabéis Pues puede ser Vamos Puede ser mortal esto Entonces Hay un generador ¿Vale? Que se añade desde aquí Add generator ¿Vale? Y como veis Hemos añadido un generador Aquí Y tenemos varios generadores aquí Por ejemplo Hay uno que es Este Las esquinas de metal Como veis en el dibujo Está todo de negro Menos las esquinas que están de blanco Eso es la máscara, ¿vale? Entonces si le damos Fijaros Que guapo, ¿vale? Automáticamente Nos ha pillado todas las esquinas Y nos ha Nos ha pintado de blanco Y este mismo generador Tiene unas propiedades Que se pueden toquitear O sea, si yo bajo esto Por ejemplo Puedo controlar Cuanto desgastado Está ese Ese borde, ¿vale? Como veis Más sucio Menos sucio Podemos Podemos jugar con todo esto Entonces Con esta herramienta Con esta herramienta Tenemos el poder De hacer cualquier cosa Además automáticamente O sea, es que me refiero Que simplemente es elegir Un generador Y ya está Si en el caso Que queramos Probar otras cosas Mira, ya volvemos A la máscara negra Aquí hay una sección Que se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Un momentito Eh... Ostras Espera un momento Que no lo encuentro No, no, no Hard surface Filtros No, no, no Brush No Material Ah, aquí está Smart mask ¿Vale? Que no lo veía Entonces aquí tenemos Un montón de tipos De máscara Que hacen lo mismo Lo que pasa que Bueno, son efectos diferentes Yo por ejemplo Igual Elijo este Cavity rush Que lo que te hace Es más o menos El efecto parecido Y la arrastro aquí ¿Vale? Y fijaros que Lo que me hace Es Buscar las cavidades Del modelo Y de la misma forma Pues me Me crea ahí Las Eh... La máscara blanca ¿Vale? Y podemos tocar Todo Ya veis Podemos suavizarlo Podemos Bueno, podemos hacer cualquier cosa ¿Vale? En el caso que queramos invertir Simplemente aquí tenemos Global invert Y ahora se ve justo Del revés ¿Vale? O sea, todo rosa Es lo demás Y lo que queda En negro Es las esquinas ¿Vale? Si queremos otro efecto Pues simplemente quitamos ese efecto Y llevamos aquí Por ejemplo Otro Pues arrastramos Y como veis Este efecto es diferente Por ejemplo Esto puede ser para Para hacer barro O sea Ponéis un color marrón Hacéis un material de barro Y para Para llenar de barro El pantalón Por ejemplo Por poner un ejemplo ¿Vale? Entonces Vamos a quitar esto un momento Y pues a Otro Mira Mira Ground Dirt Que esto si que es Suciedad ¿Veis? Pero suciedad es la parte de abajo Entonces te detecta Cual es la parte de abajo Del modelo Y te crea la suciedad ahí Como si fuera Como si hubieras entrado ahí En el No sé En un charco de barro O lo que sea ¿Vale? Entonces Con las máscaras Podemos crear rápidamente Efectos super chulos En cualquier modelo Sobre todo esto Bueno Sobre todo Se usa en todo Se usa en todo Pero en temas De cosas de metal Armas Una granada Un Un llavero Un lo que sea Se usa eso Porque las esquinas Puedes hacer que sean metálicas ¿Vale? Y eso es Vamos Eso es la leche Algún día si queréis Traeré un ejemplo práctico De esto ¿Vale? La siguiente opción Que vamos a ver Es también Sobre las máscaras Porque esto todo avanzado Da Ronda en las máscaras Es como seleccionar Un objeto en concreto Por ejemplo Yo quiero hacer una máscara De este objeto De este botón ¿Vale? Pero claro Si yo empiezo a pintar La máscara de blanco Puedo Pero ostras Voy a pintar también El pantalón ¿Vale? O sea que es un poco incómodo Se puede hacer Pero es un poco incómodo Entonces ¿Cómo puedo hacer Que solo el botón Se pinte de blanco? Bien Dentro de estas opciones Que veis arriba Está el pincel O sea este pincel Está la goma de borrar La proyección Que ahora veremos que es Y por último Esta que es Polygon Fill Como veis Ahora vemos los polígonos Del pantalón Y lo que nos permite Esta herramienta Es Pintar de blanco O negro Un objeto Mediante la selección De polígonos Ya no con pincel Mediante la selección De polígonos Si venimos a las propiedades De la herramienta Tenemos Vértices Polígonos Elementos Y UVs En este caso Este botoncito Es un elemento Cogemos elemento Y lo pintamos No de negro De blanco Y le damos un clic Al botón Como veis ahora Si volvemos al pincel Acabamos de pintar Este objeto De blanco Con lo que al pintar De blanco Esta máscara Se ve de rosa Y lo mismo Podéis hacer Con cualquier cosa De estas Podéis coger Esta herramienta Por ejemplo Y esto 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 y esto Ya veis Con un clic Lo tenemos Vale Y queda todo limpito No tienes No tienes que estar ahí Yendo a Limpiando Ni nada O sea Lo hace súper limpio Vale Bien Seguimos un poquito Y ya hemos visto Estas herramientas Luego hay otras Aquí bastante Interesantes Pero no creo que Ahora mismo nos sirvan Vale Por ejemplo Esto es para Para como Emborronar El pincel Esto es para clonar Una parte De nuestra textura En otra parte Vale Esto es el picker Tal La simetría es interesante Si activáis esto Tenéis simetría Con lo que si pintáis Ahora de blanco Pintáis en los dos lados Vale Si queréis la simetría Podéis cambiar el eje de la simetría Aquí Quitamos esto Un momentito Aquí Esto también es interesante Con el F1 F2 Y F3 Fijaros Podemos cambiar la vista Aquí está el doble Tenemos en 2D O sea El mapeado de Vs Y el de 3D Si le damos F2 Solo el 3D Y F3 Solo el de mapeados de Vs Vale Por si queremos cambiar Y este No Este por ahora no voy a enseñar Aquí Esto es muy importante No para este pantalón Porque no es algo Geométricamente perfecto Pero igual para pintar ciertas cosas Sobre todo si son cosas inorgánicas Como puede ser un arma Por ejemplo Sé que digo siempre arma Pero es un ejemplo Vale Podemos poner la vista ortográfica Con F6 Vale Y ya sabéis que con la vista ortográfica Pues no hay profundidad de campo Vale Entonces Pues bueno Nos puede servir ahí Bastante Bastante bien Y la última opción Es simplemente El render E-Ray Este método de render Se ve muy 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 bien Como veis Tarda en cargar En procesar Porque es Es un Es un motor de render Bastante potentillo Vale Pero se ve muy bien El resultado final Evidentemente Pues yo tengo un pantalón Rosa y azul Que no tiene O sea no tiene ni gracia Pero me refiero que con esto Podéis sacar un render Desde aquí mismo Tenéis aquí las opciones De postproducción Y la verdad Que funciona bastante bien Quitáis aquí el botón Y volvemos al render Normal Vale Y eso son un poquito Las herramientas De aquí arriba Por último Ya que hemos visto Estas herramientas Las máscaras De que tratan las máscaras Vamos a ver un par de cosillas Más muy interesantes Que la primera es La La Como se llama Proyección ¿No? Se llama Proyección Si Proyección Eso es La proyección Es que podemos descargarnos Cualquier imagen De De esto De internet Cualquier pegatina Cualquier cosilla Por ejemplo Yo voy a coger alguna de aquí Que haya Un momentito ¿Dónde estás? Imágenes 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 Alfas No alfas No hay imágenes en color A ver un momentito Bueno Da igual que Este mismo Voy a poner este mismo Da igual En color o en blanco y negro Sirve igual Así que esto Lo voy a arrastrar aquí ¿Vale? Y como estáis viendo Ahora hay Un El icono que hemos arrastrado Está aquí En la pantalla Esto podemos controlarlo Con la S Si mantenemos la S Con clic derecho Acercamos o alejamos La imagen Con clic central Movemos Y con el Izquierdo Rotamos ¿Vale? Entonces Una vez coloquemos Más o menos Donde queremos Imaginaos que queremos Yo que sé Hacer en el pantalón Una imagen Simplemente con que pintemos ¿Vale? Como veis Ya podemos pintar La imagen Aquí os tenéis que dar cuenta De una cosa Y es que no estamos pintando La imagen literalmente Si os dais cuenta Un momentito Voy a cambiar esto Vale Si os dais cuenta Estamos pintando De blanco ¿Vale? De blanco El contorno De la imagen Es distinto Si yo ahora cojo Una nueva capa Así Una nueva capa Aleatoria ¿Vale? Incluso Espera un momentito Vamos a Un momentito Vamos Voy a descargar Una imagen Si me permitís Un momento Por ejemplo Coca-Cola Yo que sé Y esto no es Ni una publicidad Gratuita ¿Vale? Voy a descargar La imagen de Coca-Cola Ahí está Y la voy a arrastrar Aquí Vale La voy a cargar Como textura Ahí está Como solo para esto Ahí importar Vale Aquí tenemos El signo de Coca-Cola ¿Vale? De la misma manera Vamos a proyección Vale Proyección Perdón Ahí Y le voy a meter El signo de Coca-Cola En el base color O sea en el color base ¿Vale? Si queremos Que este signo de Coca-Cola Tenga relieve Tendremos que meter En el hate Un mapa de blancos y negros Y si queremos que tenga Rownes Bueno Se puede hacer Varias combinaciones aquí Si queréis más sobre esto Decidme que lo haga En un tutorial aparte ¿Vale? Pero vamos a coger Solo el color Y evidentemente Como no estamos En esta máscara ¿Vale? No estamos en la máscara Sino que estamos En una capa nueva Ahora no pintaremos La máscara Sino que pintaremos El logo El logo de Coca-Cola ¿Vale? Como veis También os enseñaré A como evitar Que se pinten otros aquí Pero bueno Es la idea general Para que veáis Como funciona ¿Vale? Entonces como veis aquí Aquí no hemos pintado Este icono No lo hemos pintado Hemos pintado de blanco La máscara De este material Que es distinto Y aquí Hemos pintado directamente El icono ¿Vale? Los dos Con la herramienta De proyección Así que Como veis Cosas muy sencillas Herramientas muy sencillas Y con esto podemos hacer Un montón De cosas ¿Vale? Dentro de De esta herramienta De la misma forma Por ejemplo Podemos Aquí fijaros Que tenemos un montón De herramientas ¿Vale? Un montón de alfas Pues de la misma forma Podemos Por ejemplo Crear una proyección Vamos a crear Una nueva capa Ahí estamos Un momentito Ahí estamos Pero esta vez Voy a quitar el color Y voy a poner El normal map ¿Vale? El normal map Recordar que es El mapa de relieve Entonces Si elegimos Cualquier relieve De estos Por ejemplo Este de puntito No Este no sé Cual coger Cualquiera de estos O sea Me da igual Por ejemplo Esta rejilla O este mismo Venga vamos Y lo arrastramos Ahora podemos pintar El relieve No pintamos el color Solo el relieve Os fijáis que Hemos pintado Un relieve Ahí en el pantalón ¿Vale? Le hemos dado Una profundidad Simulada Al pantalón ¿Vale? Entonces Según que canal Elijamos aquí Si cogemos el color Pintamos solo el color Si cogemos el hate O el normal Pintamos la profundidad Y si cogemos el rogue O el metal Pues pintamos La propiedad De cuanto de metálico es O cuanto refleja Por ejemplo Ya para terminar Y para que veáis Ya claramente ¿Vale? Voy a coger Un mapa de alfas De blancos y negros Y voy a coger En vez del normal El rowness El rowness Ya vimos también En el tutorial anterior Lo que hace es Como reflejar Más o menos Cantidad Según Cuanto pintemos de blanco Y cuanto pintemos de negro Lo primero que voy a hacer Antes de nada Voy a pintar una parte de blanco Y otra parte de negro Fijaros Voy a coger esto Voy a quitar esto Metal Rowness Le voy a pintar de blanco A saco ¿Vale? Entonces Si pinto una parte de blanco Como podéis observar Ya no refleja ¿Veis ahí como hay Como algo Una raya? No refleja Y en cambio Si pinto de negro Que es lo contrario Está reflejando a tope ¿Veis como es como Como si fuera Como agua Como si estuviese mojado? No sé si lo apreciáis ahí ¿Vale? ¿Veis la diferencia Que hay entre los dos? ¿No? Si cambiamos igual De 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 mapa de aquí Este momentito Vamos a ver si se aprecia mejor Quiero que se aprecie bien Un momentito Si que se nota Lo que pasa que Joder Me gustaría poner alguna luz Lo que pasa que para eso Debemos utilizar esto El marmoset Pero bueno Da igual Ya veis que aquí Refleja al máximo Y aquí no refleja nada ¿No? Pues lo mismo Si queremos hacer una proyección De un mapa Por ejemplo este Donde Donde está blanco Refleje Y donde está negro No refleje Algún mapa específico De algo ¿Vale? Por ejemplo Si No, mira Vamos a coger estos Que son más claros Esta flecha Mira, fijaros Voy a arrastrar Al roughness ¿Vale? Y ahora Todo lo que se pinte Con esta flecha Ahora lo veréis Vamos a ¿Vale? No estamos cambiando Ni el color Ni estamos cambiando El relieve Ni nada Si os fijáis Veis como Justo en el exterior De la flecha Se ve Que hay reflejo Y justo donde La flecha No hay reflejo Eso es porque Hemos puesto Un mapa En el roughness En el que Con el signo De la flecha Pues se pinte De blanco Y de negro Veis como el pantalón Tiene ahora Como si fuera Un estampado ¿No? O sea Pero el estampado Es del tipo De reflejo Que tiene ¿Vale? Como veis Entonces Con estas herramientas Que habéis visto Avanzadas De Substance Painter Ya podéis hacer Casi absolutamente Todo lo que se puede Hacer en el programa ¿Vale? Después Todavía Todavía Hay cosas Que no he explicado Aquí Porque bueno Es imposible Hacerlo en dos Tutoriales Pero todavía Si os sigue Interesando Más Aún El programa Pedidme En los comentarios Decidme Que quiero todavía Que me explique Las herramientas Que faltan Pues haré un tercer Tutorial Explicando todavía Las herramientas Que faltan ¿Vale? Pero bueno Como veis He explicado Lo básico Lo avanzado Para que podáis Usar ya Casi todo el programa Y espero que os haya gustado Muchísimo Así que nada Si os ha gustado Como siempre Un like favorito Comentarme lo que queráis En los comentarios Y poquito más Muchas gracias a todos Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós